También conversábamos con la senadora Lilian Samaneo, que recordemos, fue de alguna manera acusada por parte del cartismo de haber pagado 7.500 dólares a un lobista para que ella pueda reunirse con parlamentarios de Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que también para que se le pueda declarar al expresidente Horacio Cartes como una persona significativamente corrupta. Y lo que admitía la senadora es que sí, ella pagó esos 7.500 dólares de su bolsillo para poder mantener esas reuniones con los legisladores de las diferentes bancadas de los Estados Unidos. En ningún momento tuvo relación esto con la declaración del expresidente Horacio Cartes. Eso sí, ella lo negaba de forma categórica. Pero al mismo tiempo, lo que también decía la senadora Lilian Samaneo es que apenas ella llegó a los Estados Unidos para tener todas estas reuniones, lo primero que le manifestaron los parlamentarios es la preocupación que existe por el crimen organizado que existe en nuestro país, también por el lavado de dinero y estos vínculos con el terrorismo, haciendo referencia al avión iraní que aterrizó en nuestro país entre el 13 y el 16 de mayo. Pero escuchemos lo que decía la senadora Lilian Samaneo. Yo pagué, pagué y comí, con mi aporte. Y no es, no es, no es, me dejan hablar, no es ilegal. Todos los gastos que a mí me confiere como senadora, yo presenté y está todo, y eso no incluye, eso no incluye. ¿Pagó para que Cartes sea designado como una persona significativamente corrupta? Pero me hacen tan grande ya a mí, es muy importante. Ustedes creen que los Estados Unidos van a estar comunicando lo que hizo, va a estar siendo cuestionado, como fue cuestionado el presidente, por un informe, primero que no lleve ningún informe de yucio, segundo, él es el cuestionado, no yo. Yo me puedo ir ahora, si decido irme a los Estados Unidos, me voy. No tengo cuestionamiento con los Estados Unidos. Entonces, que no quiera tirarme algo a mí buscando él, que vea él, que haga su trabajo a los abogados, que él busque justificar lo que Estados Unidos le está cuestionando, y punto. Porque soy una senadora que trabaja, lamento y me da vergüenza que el presidente de la Cámara, que el presidente que fuera presidente de la Cámara, hoy presidente del partido, Pedro Alianas, esté mendigando a través de una nota, audiencia. ¿Por qué él como diputado, que fue ya reelecto, no construyó trabajo, gestión como diputado ante los Estados Unidos? Tal vez podía tener la posibilidad de ser escuchado, pero él pertenece al grupo que está cuestionado hoy. Yo no estoy cuestionada. Y no voy a pedir ningún reembolso de nada, soy una persona seria, que trabaja. Desde el saludo empezaron a decirme qué hacía ese avión iraní en Paraguay, qué pasó con sus tripulantes y para qué vinieron acá. Eran las preguntas de todos, tanto de los senadores como de este subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos están muy preocupados porque hablan a nivel regional, qué está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el Brasil, y bueno, van a seguir viniendo. Los preocupados por lo que está aconteciendo. En el crimen organizado transnacional, el lavado de dinero y Paraguay lamentablemente está en eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.